Hola, Daniela Piovaro, ella es Infectora del Hospital Muniz, es bravadense, y bueno, es un gusto recibirla. Doctora, ¿cómo le va un día? Bien, me va muy bien, muchas gracias por la invitación, ¿no? La verdad que para mí es muy lindo poder estar acá en los medios de comunicación, porque bueno, yo una parte de mi carrera, parte de la cuestión médica, que para mí es mi medio de vida, también me he dedicado y me dedico al tema comunicación, porque es la parte más importante, ¿no?, donde uno puede reflejar en el otro pensamientos, saberes, etc., y eso es la comunicación, así que muchas gracias. Bien, bueno, doctora, primeramente vamos a hacer un repaso de dónde se formó, cómo fue que la medicina llegó a su vida, cómo eligió esta carrera. Bueno, mira, en realidad, yo después de decir que quería ser bailarina, agente de Sipol, Nadia Comanessi, bailarina del Bolshoi, todo eso mi vieja me lo descartó totalmente, y recién cuando dije quiero ser médica, dijo, ¡ah! ¡ay, ahí está! Esa puede ser. Esa puede ser, va a ser al normal, al bachillerato biológico, y vamos a hacer esto. Bueno, nada, y por suerte, cuando yo terminé acá la secundaria, en el año 83, nos fuimos, bueno, a estudiar a Buenos Aires, y tuvimos en ese momento el mejor ingreso que se pudo tener, así que bueno, entré allá en la carrera, y ya después mis viejos se fueron para allá, y después volvieron para acá, mi mamá, la tía Beba, tenía un programa de radio para chicos, directora de teatro, actriz, hizo muchas cosas acá también en la ciudad. Y yo me formé, en realidad, nosotros somos de Buenos Aires, pero vinimos de muy chicos, y primero estuvimos en Olascuaga, así que esa parte fue escuela de campo, ¿no? O sea, todo... Una experiencia completamente distinta. Totalmente distinta. La verdad que yo me crié en Buenos Aires hasta los 10 años, con el típico barrita, ¿no?, de la cuadra, qué sé yo, y después estábamos en el campo invadiendo campos de trigo, tirándonos con los... O sea, una infancia totalmente del campo. Así que bueno, esa parte está buena porque tenés como varias visiones, ¿no? Y bueno, medicina, la verdad que es este... A veces es muy cruento y es muy duro, y te pasa eso de... Que está en la película de Martin Scorsese, que el actor se pregunta qué estoy haciendo yo acá, ¿no? O sea, uno colgado y vos tenés que agarrarlo para que no se caiga, pero vos también estás en el aire. Y además me dediqué a dos cosas que son muy especiales, como es sobre la infectología, ¿no es cierto?, en general, pero bueno, en la era del SIDA, así que eso marcó mi vida muchísimo. Inclusive alguno, se acordará, hace muchísimos años vinimos acá con una chica que era paciente mía, Mariela, que falleció después. Y bueno, ahí por eso te hablo del tema de la comunicación, ¿no? O sea, qué importante es poder comunicar y aprovechar por ahí cuando uno sabe desde el punto de vista técnico o científico, y puede darle, digamos, meterlo en un envase de comunicación. Así que bueno, hace 11 años tengo un programa en radiográfica, los martes a la noche, que se llama Por las dudas escuchá, ¿no? Porque nos preguntábamos cómo ponerle a un programa que hable de SIDA, y un pibe en la calle dice, ¿lo escucharía? Sí. ¿Y por qué lo escucharía? Sí, porque me interesa, por las dudas. Bueno, ahí nació. Ahí nació, listo, se va a llamar Por las dudas. Y bueno, entonces todos los martes, por ejemplo, nos dedicamos a la temática VIH, que ya te digo, o sea, al ser gente que trabajamos o que vivimos con VIH, caso de los dos que me acompañan, y bueno, habiendo conocido a tanta gente, teniendo tanto ejemplo, se hace una cosa muy dinámica, muy divertida, porque, vamos a explayarme un poquito, ¿no? O sea, obviamente en la cuestión VIH-SIDA siempre va a estar detrás el dolor y la muerte, ¿no? Como una cortina. Entonces eso ya lo tenemos. Si nosotros queremos hacer comunicación solamente con ese aspecto, primero que nos vamos a quedar sin recursos, y es lo que hace que la mayoría no se anime a tocar estos temas, ¿no? Porque siente que si toca esto, sí o sí va a bajar, digamos, por ahí cierto nivel que uno consigue con el público, como que es bajón, ¿no? Para que, uy, guau, guau, vamos a hablar de esto, ¿no? Y nosotros, si bien, por eso digo, o sea, si eso está presente, entonces podemos empezar a hablar de cuando mantenemos sexo y hay que usar preservativo, o por ahí, cuando uno se encuentra en la cola de retirar el remedio con el otro que no sabía. O sea, situaciones, ¿no?, que son por ahí graciosas o de la cuestión cotidiana que te dan otro contenido, otra posibilidad. Entonces de ahí irte más hacia la curiosidad, hacia la risa, hacia el ridículo. Yo por ahí al principio trataba de hacerlo más serio, o más solemne, más que serio, porque serios somos, ¿no? Claro, sí, sí. Serios somos, pero por ahí no tan solemnes. Y es una linda cosa porque vos sabés que la gente se quiere reír, ¿no? La gente se quiere reír, se quiere divertir. Cuando nos escucha quiere que, en realidad, que haya buena onda, que todo sea buena onda. Entonces, podemos reírnos y podemos hacer también comunicación en relación a esto. Así que, bueno, hace 11 años que estoy con eso. Y ahora, bueno, empecé los viernes en otra radio, que se llama Radio Con Aguante, allá en Capital, que, bueno, es un programa, por ahí ya, se llama De Poco Un Todo, así que ahí mezclamos. Ahí es más variadito el tema. El de Por las Dudas se los recomiendo, realmente, los martes a la noche en Radio Gráfica, porque es divertido y es un programa que está cerradito. O sea, son dos horas que no te dejamos bajar de reírte, de aprender cosas, de enterarte. Así que, bueno, eso, un poco por el lado, ¿no?, de la comunicación, porque ya te digo, o sea, cuando yo llegué a trabajar en el Muñiz, que en realidad llegué porque me interesaba la cuestión SIDA, más que nada por una cuestión de crianza, ¿no? O sea, mi familia siempre nos inculcaron identificarnos con el más débil, ¿viste?, con el que todos hacen bullying, con el que todos joroban. Bueno, ¿viste?, al rato yo ya me siento parte de eso, ¿no? Y, bueno, y realmente encontré en el hospital un mundo lleno de gente que necesita ser escuchada, que necesita ser acompañada. Tengo la suerte que mis jefes, que, bueno, vos sabés que lamentablemente el tema es muy controversial en la medicina, ¿no? Yo creo que ya ahora, después de tantos años, por ahí no es tanto, pero hubo un momento que era real, que se negaban a atender a las personas con VIH, que por ahí hay un aislamiento de la persona excesivo, ¿no? Y en terapia intensiva había mucho prejuicio, porque pensemos que al principio las personas se enfermaban y no tenían tratamiento. Entonces, si bien era gente joven, la idea de las terapias intensivas es que se ingresa al paciente que tiene chances de salir, ¿no? Entonces, pues, era como que no había chances. Entonces, y yo trabajando con el doctor Benetucci, que es uno de los padres de la atención acá en la Argentina, aprendimos que en ese momento, aunque no había tratamiento, podíamos hacer cosas y los pacientes volver a recuperar su salud y, bueno, y después llegó el tratamiento. Entonces, era tan importante que el tratamiento sirve que era, bueno, listo, rescatemos a la gente para poder esto. Y eso se tomó cuando yo pasé a terapia intensiva y voy con toda esa idea y con cosas que fueron pasando, demostraron que era así y somos una terapia amigable. Así que eso también para mí es un orgullo, porque tuvo que ver también con llevar una visión, ¿no? No.